En un rinconcito del norte se encuentra Talara, riqueza del Perú Hermosa ciudad eres encanto, por eso yo te canto con gran emoción El sol y la brisa marina, bañan tus encantos o tierra señorial Si no conoces Talara, no podrás decir entonces que conoce el gran Perú Talara tú, nivel Perú, ninguna tierra linda como tú Talara tú, nivel Perú Tú guardas en tu suelo la riqueza del Perú Talara tú, nivel Perú Ninguna tierra linda como tú Talara tú, nivel Perú Tú guardas en tu suelo la riqueza del Perú En un rinconcito del norte se encuentra Talara, riqueza del Perú Hermosa ciudad eres encanto, por eso yo te canto con gran emoción El sol y la brisa marina, bañan tus encantos o tierra señorial Si no conoces Talara, no podrás decir entonces que conoce el gran Perú Talara tú, nivel Perú Talara tú, nivel Perú Ninguna tierra linda como tú, como tú Talara tú, nivel Perú Tú guardas en tu suelo la riqueza del Perú Y este es un gobernaje a mi linda tierra Talara Entre mar y desierto se encuentra Talara, riqueza del Perú Hermosa ciudad eres encanto, por eso yo te canto con amor El sol y tu suelo la riqueza del Perú El sol y tu brisa marina, te hacen ciudad señoría Quien no conoce esta tierra, no podrá decir que conoce el Perú Talara eres tú, oh querida tierra mía Yo crezco hasta mi vida, es el precio de mi amor Talara eres tú, oh querida tierra mía Tú guardas en tu suelo la riqueza del Perú Quiero cantarte tierra querida Porque tienes princesa sin ti, hombre drabo de gran valía A tus pies capo blanco, restín peña negra, con su riqueza marina Y ese suelo el petróleo que nunca desmaya, lo das día a día Hoy tus calles se visten de blanco y de rojo, como mi bandera Y en jardín te conviertes en tu boda de oro, mitigando tus penas Al que siempre das todo, a cambio de nada, no importa mi tierra Algún día tus hijos regresen de afuera y hagamos la guerra Hoy bailaremos y cantaremos en este día Oh tierra mía, tú eres mi orgullo y mi alegría Todos tus hijos nos uniremos en un abrazo Y gritaremos a todo el mundo, vive el alto carajo Y hoy bailaremos y cantaremos en este día Oh tierra mía, tú eres mi orgullo y mi alegría Todos tus hijos nos uniremos en un abrazo Y gritaremos a todo el mundo, vive el alto carajo Quiero decirte, poeta peruano Que mi pueblo es un gran producto Que mi tierra produce petróleo Que riqueza que mantiene al gran Perú Cuando vengas poeta a mi pueblo Y tú veas que es gran producto En tus líneas de versos coloca Que es el alto el que mantiene al gran Perú Tierra aldeña es la tierra que pisó Su petróleo llega a todo el Perú Que injusticia mi pueblo no goza De lo que tiene la gran capital En tus líneas de versos coloca Que el petróleo en alto brindará Que la patria nos linde justicia Porque mi pueblo es el gran productor Que el petróleo en alto brindará una dulce vacaciones de julio que más quiere y esa nueva ocasión de día de guillermo en la playa y se hace la idea que está en la playa movimiento en el 23 yo mesa juniors falta uno ¿quién es Kiara? Kiara Luana Luana ¿y Kiara quién es? ah Kiara ¿y tú? Santiago ¿Alexandro? ¿y Santiago? Santiago los cinco nietos de Guillermo el menor de los hermanos nos ganó de nietos ¿está en el corral? ajá jajaja ¿está en el corral? ¿está en el corral? ¿está en el corral? sí pensé que me iba sin estar con mi sobrino policía policía ¿cómo es? salió salió vamos a tener que ponerle un pito ¿está en el corral? ¿está en el corral? ¿está en el corral? ya finalizando mis vacaciones ya finalizando mis vacaciones un hermoso almuerzo familiar en la casa de mi hermano Guillermo o sea que o sea que Clara a preparar todos los platos que que me gustan jajaja arroz negrito papa la huancaina ceviche de 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 jajaja 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 oye acá se ve un familiao en cambio cuando recibo yo y julio no mas somos jajaja no 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 Tenemos filas, balde, recogedores, papeleras, anzones. Sí sale mi tía. Ya va a disfrutar de su rica comida. A ver. A ver. Agradezco a mi cuñada que se daba el trabajo. Gracias a mi caro que me gusta. En grito, como yo. No tiene flash. No tiene flash. Ahora estoy filmando, así que digan lo que quieran. Un saludo especial para el ceviche que va a morir en este momento. Salara. Salara con Cheila Torre. Che, Che. Salud. Salud. ¿Ya ves? acá no brindan con con licor, con pescado acá brindan, que tanto pescado en Talara acá con su preciosa hija Cristina y su hijo Fernando Chey, Chey, Chey La Torres de Talara Perú y el abuelito de todas jajaja 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 cuando nos reunimos con Talara que no, intensamente de una manera casual y así son las respuestas de la vida y el abuelito para que nos pierda a ver por ese motivo salud salud jajaja es el boleto de mi largo camino que hasta el cielo me va a llevar con la soledad y sin la esperanza y sin la esperanza de nunca regresar solo con la muerte me echan al olvido solo con la muerte me echan al olvido mis hijos queridos fueron cuando se quedan en este mundo cruel ¡Felicidades! yay lo lejos es que nos estáundos y Gracias por ver el video.